Sus mamitas tan pequeñas me enternecen Es tan fágil como la más bella flor Es mi niña la princesa más hermosa Es el cielo mi madre de bendición Su presencia solo vive en mi recuerdo Yo la abrazo solo con mi corazón Hace tiempo que de ella me fui muy lejos Es su voz lo que me llena de ilusión Estrecharla entre mis brazos yo deseo Es el agua del desierto de mi ser Es la luz que le da vida a mi esperanza De que a casa yo por fin pueda volver Estoy preso y de mi paz estoy muy lejos Mi condena se que tengo que pagar Sin palabras yo me quedo sin preguntar Cuando vienes yo te quiero ver papá Es un mundo tan genial y tan pequeño Que no quiero a su corazón lastimar No le digo el por qué no vuelvo a casa Yo no quiero a mi princesa oír llorar Su presencia solo vive en mi recuerdo Yo la abrazo solo con mi corazón Yo la abrazo solo con mi corazón Hace tiempo que de ella me fui muy lejos Es su voz lo que me llena de ilusión Estrecharla entre mis brazos yo deseo Es el agua del desierto de mi ser Es la luz que le da vida a mi esperanza De que a casa yo por fin pueda volver Estoy preso y de mi paz estoy muy lejos Mi condena se que tengo que pagar Sin palabras yo me quedo sin preguntar Cuando vienes yo te quiero ver papá Es un mundo tan genial y tan pequeño Que no quiero a su corazón lastimar No le digo el por qué no vuelvo a casa Yo no quiero a mi princesa oír llorar No le digo el por qué no vuelvo a casa No le digo el por qué no holde Yo no quiero a micing生 Noальce no quiero a mi princesa oír llorar Ay, la gente no quiere Abraja sí boecerna